Hola museonautas, el día de hoy vamos a visitar el Museo Zoumaya. Muy pocos lo saben, pero este museo tiene tres sedes. El más conocido es el que está en Polanco, pero otra de sus sedes está en Plaza Loreto y es el que visitamos en esta ocasión. Plaza Loreto está ubicado en la Alcaldía Álvaro Obregón, al sur de la Ciudad de México. Esta plaza me gusta mucho por varias razones. Primera, porque tiene un diseño particular, justo como estamos viendo. Segunda, porque a diferencia de muchas otras plazas, tiene espacios al aire libre. Y tercera, porque la mayoría de las plazas de la Ciudad de México se centran en la parte comercial. En cambio, en esta plaza constantemente hay eventos culturales. De hecho, tienen un auditorio al aire libre y también tienen un espacio en el que montan exposiciones, que es el que estamos viendo. Pero bueno, nuestro objetivo no es conocer la plaza, entonces vámonos directo al museo. Este museo fue la primera sede antes de que las obras que se exhibían aquí fueran al Museo de Plaza Carso. La mayoría de sus exposiciones son temporales y muestran obras y testimonios artísticos. Esta obra se llama Peregrina Tlaxcalteca y es de Diego Rivera. La pieza se exhibe aquí porque formó parte de la inauguración del Museo de Arte Moderno. Y es que una de las exposiciones del Museo Soumaya está dedicada a Pedro Ramírez Vásquez, que participó en varios proyectos, entre ellos la creación del Museo de Arte Moderno. Más adelante visitaremos ese museo. Esta pieza es un Zompantli. Los Zompantlis eran hileras de cráneos que se hacían en la época prehispánica. Muchas veces utilizaban los cráneos de sus enemigos. Como les había comentado, en este museo las exposiciones son temporales. Entonces aquí están los carteles de las exposiciones que estaban cuando yo lo visité. Puede que cuando ustedes lo visiten, ya estén otras exposiciones diferentes. Esta obra se llama La Familia del Valle a los Pies de la Virgen de Loreto. Plaza Loreto es la única plaza comercial que forma parte de un sitio histórico, ya que en 1759 aquí había un molino. Este es uno de los museos más grandes que he visitado. De hecho, cuando lo vi por primera vez, yo pensaba que estaba pequeño, pero me di cuenta que abarcaba gran parte del primer piso de todo Plaza Loreto. Originalmente por esta región pasaba el río Magdalena, que viene desde el actual Parque de los Dinamos y continúa hasta el Parque de los Viveros, en Coyoacán. En 1905 sufrió un incendio y en 1906 reabrió como fábrica de papel. En 1980 fue comprado por Grupo Carso, después de otro incendio, y hasta 1994 inauguraron este museo. Las siguientes pinturas son de dos arcángeles, Uriel, el de la izquierda, y Anahel, el de la derecha, son del año 1700 y el autor es anónimo. Este dispositivo fue entregado por Santiago Galas Arce, adquirió una imprenta muy cercana al centro de la Ciudad de México, que con el paso de los años, surgió su empresa Galas de México, en la que comercializaba calendarios que se dieron a partir de los años 30, y es que otra de las exposiciones del museo se le llama Calendarios Mexicanos. Lo interesante de estos calendarios es que mostraba imágenes de la clase media urbana, escenas taurinas, deportivas, actores y actrices, motivos de la vida cotidiana familiar, festejos rebosantes de color y tradición, procesiones, estampas religiosas, así como célebres guerreros del cuerpo musculoso y sensuales doncellas aztecas. Ya lo veremos en su momento cuando lleguemos a esa exposición. Esta es una pintura de la fábrica Galas de México, que tuvo su sede en Tlalpan. Y la siguiente es una fotografía del departamento de litografía. Esta técnica consiste en que sobre una piedra se hace un diseño, entonces se le coloca tinta y encima se coloca algún material para que ese diseño quede estampado. Así era como realizaban los primeros calendarios en esa empresa. Carlos Slim es el dueño del Grupo Carso, y fue quien mandó a construir este museo. Aquí estamos viendo una carta de Pedro Ramírez, dirigida a Carlos Slim, felicitándolo por la inauguración del Museo Soumaya, pero de Plaza Carso, en el año 2011. Aquí tenemos una breve entrevista de Pedro Ramírez, ya que muchos no lo saben, pero fue uno de los diseñadores de todas las imágenes, logotipos y emblemas que se usaron en las Olimpiadas Galas de México 68. Y esta es una cámara antigua, que fue empleada por la empresa Galas de México, para poder capturar las imágenes de sus calendarios. Y ahora vamos con la primera sala. La importancia de Pedro Ramírez radica en que fue un arquitecto y urbanista que diseñó una gran cantidad de recintos de la Ciudad de México. Algunos de ellos son el Museo Nacional de Antropología e Historia, el Estadio Azteca, el Auditorio Nacional, la Basílica de Guadalupe, entre muchos otros. A lo largo de la sala veremos algunas de las obras que diseñó. Nació el 16 de abril de 1919. Sus hermanos, reconocidos abogados, lo alentaron para estudiar leyes, pero Pedro, en una clase de Carlos Pellicer, en la secundaria número 4, descubrió su pasión por las construcciones. En 1937 ingresó a la Escuela Nacional de Arquitectura. Tuvo como maestros a José Luis Cuevas, Carlos Lazo, Enrique del Moral, Augusto Pérez, entre otros. En sus memorias, él comenta que en su quinto año de la carrera, Julián Slim, padre de Carlos Slim, le encargó vaciar los muros de su mercería a la Estrella de Oriente, para poder ampliar el local que estaba en una vieja casona en la antigua calle de Capuchinas. Durante 14 años impartió cursos de composición y urbanismo en la Escuela Nacional de Arquitectura. Como constructor de identidades, su hito fue el aula rural prefabricada que pobló el país con más de 30.000 escuelas, cuyo diseño donó a la Unesco. En tan solo siete meses construyó el Museo del Caracol, en 10 el Museo de Arte Moderno y en 19 el Museo Nacional de Antropología. Guillermo Tobar de Teresa lo definió como un hombre universal, un humanista. Su hijo, también arquitecto, Javier Ramírez, lo recuerda como un director de orquesta, pragmático y sin protagonismos, un hombre que supo hacer equipos. Este es un dibujo que hizo de la fachada de la iglesia de Santa Veracruz, en la Ciudad de México, en su etapa como estudiante. Y es que muchos estudiantes de arquitectura los mandan a dibujar fachadas de edificios históricos, principalmente iglesias. Este es otro dibujo hecho en acuarela de una propuesta de intervención en la plaza del actual Palacio de las Flores San Juan, hecha para la cátedra del maestro Domingo García Ramos. A continuación tenemos algunos objetos personales, entre ellos el poema que Pedro Ramírez le hizo a Olga Campuzano, la cual había sido su alumna cuando dio clases y con quien después se casó. Les voy a dejar una imagen, ya si quieren leerlo pausan el video. Sus padres fueron Dolores Vázquez y Max Ramírez, tuvieron seis hijos, Mariano, Manuel, Carmela, Leonor, Miguel y Pedro. Crecieron en Moctezuma número 91 en la colonia Guerrero de la Ciudad de México. Con la Revolución Mexicana, la aseguradora de origen inglés en la que trabajó su padre salió del país y se dedicó a la venta de publicaciones, se dedicó a un comerciante ambulante de libros viejos, primero en el mercado de la Lagunilla y San Ida Alfonso y después en la Plaza del Volador, espacio ancestral de intercambio que hoy ocupa la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mariano, 16 años mayor que Pedro, se convirtió en juez de distrito con adscripción en Cuernavaca, Morelos y en 1947 fue nombrado ministro numerario por el presidente Miguel Alemán Valdés. Aquí tenemos los doctorados honoris causa que recibió Pedro Ramírez. Estos se dan cuando una persona realiza grandes aportaciones en un área específica. Y aquí tenemos su título universitario. Aquí está la tesis que realizó para titularse de arquitecto, estudio urbanístico de Ciudad Guzmán, Jalisco. Estas fotografías son de la oficina de arquitectos de Pedro después de que se asoció con Rafael Mijares. Estaban ubicadas en la avenida de las fuentes, número 170, en la colonia Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México. Regresamos a la entrada de la sala para continuar con el recorrido. Este es el instructivo de la escuela rural, la cual fue diseñada por Pedro Ramírez. En su diseño se entregaron escritorios para docentes que incluía un librero, unos cajones y lámparas. También a cada escuela se le entregaron 50 libros de distintas disciplinas. Esta es la carta del entonces secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet. Durante el gobierno de Adolfo López Mateos, fue dirigida al arquitecto Pedro Ramírez, sobre su designación como miembro del Pleno del Consejo Nacional Consultivo del Gobierno de México ante la UNESCO, con motivo de la cesión de derechos del proyecto Casa Escuela Rural. Este mapa muestra los pocos arquitectos que había en el siglo XX. Había 385 en la Ciudad de México y 49 despachos en el resto del país en 1952. Aquí tenemos la planeación de una escuela rural en Nayarit. La construcción del aula Casa Rural se basaba en un sistema dando-dando. Las personas proporcionaban el terreno y se ocupaban del relleno de los muros de adobe, tabique, piedra, tabique prensado y mármol. El comité administrador del Programa Federal de Construcción se encargaba de la cementación, el esqueleto y el mobiliario. En 2008, el proyecto fue regulado por la Ley General de Infraestructura Física Educativa. Esta es una carta de Bodet a Pedro Ramírez, que habla acerca de la cesión de derechos de América Latina de la Escuela Rural en la Tercera Reunión Interamericana de Ministros de Educación. Aquí tenemos la construcción de la Escuela Primaria Mar de Bafín, número 4, ubicada en Villahermosa, Tabasco. Debido al clima extremo y a su cercanía con el río Grijalva, se pensó en una estructura que tuviera el paso del viento, así como pilotes que elevaran el edificio cuando hubiera inundaciones. Aquí tenemos el proyecto para construir edificios para primarias en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Si se preguntan por qué las primarias se parecen mucho, aquí está la respuesta, porque el diseño que utilizaron fue el mismo que propuso Pedro Ramírez. Pedro Ramírez solamente tenía 24 años cuando se sumó a uno de los proyectos más importantes. Torres Bodet, secretario de Educación Pública del gobierno de Manuel Ávila Camacho, destinó recursos para la creación de escuelas en todo México. Asimismo, proporcionó apoyos didácticos y capacitación a los docentes. Por su parte, las comunidades aportaban el terreno en el que se utilizaban materiales y mano de obra locales. La meta fue construir 12.000 escuelas en un territorio poco comunicado, de extensa geografía y con climas diversos. La opción más viable fue el aprovechamiento de nuevas tecnologías en la arquitectura prefabricada. Con ello, en 1959 nació el Aula Rural. Este proyecto fue tan exitoso que la UNESCO adoptó el modelo, y así 5.000 escuelas se dirigieron en Ecuador, Cuba, Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Brasil, Nicaragua, Argentina, Italia e incluso las antiguas Checoslovaquia y Yugoslavia, Tanzania, India, Filipinas e Indonesia. Al final, se construyeron en México 30.000 escuelas rurales, 38 escuelas normales superiores y 14 centros de capacitación para el trabajo industrial. Una de esas escuelas fue la normal de Ayotzinapa, Guerrero. Ahora estamos viendo las credenciales de los congresos y reuniones nacionales e internacionales a los que asistió Pedro Ramírez. Les platico algo curioso. Antes, cuando visitaba los museos, casi no veía estas gavetas que se podían abrir y que contenían documentos. Sin embargo, desde que fuimos a la Torre Latino, empecé a ver un más y más este tipo de cajones. Y al principio sí los abría con miedo porque decía, ¿se podrá? ¿no se podrá? Pero ya después los empecé a abrir con mucha confianza. Se los comento porque hay personas que no saben si abrirlos o no. Así que yo les digo, ábranlos. Con cuidado, pero ábranlos. Y ahora regresamos al inicio de la sala para ver qué había del otro lado. Este es el prototipo de escritorio para docentes del que habíamos hablado a su momento. Este es el restirador en el que fue concebida la modernidad de México que tuvo alcance internacional. Aquí podemos ver todos los instrumentos que apoyaron a Pedro Ramírez. Su compás, sus puntillas, plumas, escalímetros, regla número uno y muchísimos objetos más. ¡Suscríbete al canal! Y aquí observamos un retrato de él. Fue hecho por Pablo Higgins en 1980. Ahora sí, vamos al inicio de la sala para ver lo que hay del otro lado. De este lado vamos a ver muchos reconocimientos. El primero de ellos, designa al arquitecto Pedro Ramírez como fundador de la Academia de Artes. Vemos que hay constancias y reconocimientos que vienen de otros países. También le fueron entregadas algunas medallas como reconocimiento a sus aportaciones. Libertad del Todos estos son los reconocimientos originales No son réplicas o reproducciones No, son los originales que le entregaron Además de los reconocimientos Le entregaban algo propio del país A lo mejor algún vestido Alguna cadena Por eso vemos además algunos otros elementos Hagan de cuenta Es como cuando vienen extranjeros aquí al país Y nosotros les entregamos un sombrero de charro O algo más reciente Un peluche del Dr. Simi Porque al final de cuentas hacemos eso Porque queremos que se lleven algo a su país Que proviene del nuestro Pues algo similar hacían esos países Cuando le daban un reconocimiento Acompañado con un elemento típico de esa región Aquí tenemos reconocimientos a la excelencia europea Como homenaje a sus méritos Otorgados por la Academia de Arquitectura de Francia La siguiente es una carta de Carmen Barreda Para felicitarlo por el reconocimiento que ganó Con el Gran Premio y la Medalla de Oro En la octava Bienal de San Paulo, Brasil Por su reconocimiento al diseño del Museo de Antropología e Historia Pedro Ramírez Hizo una gran cantidad de aportaciones Sin embargo También fueron una gran cantidad de proyectos Que tenía en mente Pero que no fueron realizados Aquí tenemos los planos de algunos de ellos ¡AITA! ¡AITA! Este es el proyecto de Lasta Bandera De la Plaza de la Constitución Vamos a conocer un poco la historia de este lugar Fue fundada en 1522 En 1524 fue llamada Plaza Mayor En 1789 el rey Carlos IV la declaró como espacio público En 1803 se colocó la escultura de Manuel Tolzán El Caballito en donde estaba plasmado Carlos IV En 1842 Lorenzo de Hidalgo proyectó la columna de Independencia Pero solo colocó el Zócalo en la Plaza Mayor Por eso es que hoy en día es nombrado como Zócalo En 1866 se construyó Paseo del Zócalo Que consiste en un jardín con cuatro fuentes Una en cada esquina En 1844 se instaló una estación de transporte público Y en 1958 empezó a adecuarse Hasta lucir un aspecto muy similar al que tiene hoy en día En 1967 empezó la construcción de la línea 2 del metro Y en años subsecuentes Pedro Ramírez hizo un diseño De tal forma que se proyectaran los cuadrantes del Códice Mendocino El Lasta Bandera fue un proyecto diseñado por José Chávez Morado En el cual el maíz iba a estar en las manos de los mexicanos Sin embargo nunca se hizo este proyecto En el 2017 fue restaurada con una plancha de concreto Otro de los proyectos no realizados Se trata del Anillo del Bicentenario Que fue propuesto por Pedro Ramírez en el 2008 Para celebrar el Bicentenario de la Independencia Y va a ser un anillo como metáfora de la unidad Totalidad e infinito Que era una interpretación moderna De los símbolos mexicanos de protección Iba a estar formado por una cinta de movius Con un diámetro de 100 metros Que iban a tener 3 espacios interiores Iba a ser construido en Paseo de la Reforma Cerca del Parque Chapultepec Y la Torre Mayor Sin embargo sabemos cual fue el proyecto que fue construido La Estela de Luz Que fue inaugurada hasta el 5 de enero del 2012 Dos años después del Bicentenario En el 2010 Tenía un presupuesto inicial de 200 millones Y terminaron gastándose más de 1575 millones Pedro Ramírez no estuvo de acuerdo con la elección Al final dijo No puedes hacer un concurso para seleccionar un estadio Y que el diseño ganador sea un hospital Dando a entender que la Estela de Luz No tenía nada que ver con el Bicentenario de la Independencia Y que además no cumplía con los requisitos Que se solicitaban en la convocatoria original Este es otro proyecto no realizado Son los croquis del proyecto de la fachada Del Salón de la Indumentaria y de la Moda Para la Cámara Nacional de la Industria del Vestido Otro proyecto fue el Museo del Chamizal En Ciudad Juárez, Chihuahua En 1864 Las inundaciones del río Bravo Llegaron hasta Paso del Norte Poniendo un debate entre México y Estados Unidos Sobre a quien pertenecía el territorio Al final Estados Unidos Se quedó con el Chamizal Pero este terreno fue devuelto a México En 1967 Para celebrar esto Pedro Ramírez Planteó un museo para las culturas del norte Pero al final El museo estuvo a cargo de Roberto Cuetara Y abrió sus puertas en 1976 Lo que estamos viendo Es la planta El conjunto Y el anteproyecto del museo histórico Que fue propuesto por Pedro Ramírez A continuación tenemos diversos aspectos De un proyecto llamado Ciudad Futura Que iban a ser mejoras En la Ciudad de México Se tienen las consideraciones Para hacer una red de aeropuertos De Zumpango Huejo Zingo Y Xtapaluca Que darían servicio a la Ciudad de México Ampliación del anillo periférico Del circuito interior Y de líneas del metro Construcción de un tren suburbano Y un túnel Que conectaría Ciudad de México Con el aeropuerto de Texcoco En el Estado de México Y un estudio Para un sitio alterno Del aeropuerto de la Ciudad de México En Texcoco Y estos son bocetos De proyectos no realizados Esta fotografía que ven Es de la Plaza de las Tres Culturas En Tlatelolco Más adelante la visitaremos Esta es una propuesta De remodelación de arcada Para la Plaza de Tepotzotlán En el Estado de México La necesidad de expandir el aeropuerto De la Ciudad de México Existe desde finales de 1970 En esa época se realizaron estudios Y se determinó que el lugar ideal Para construir Era Texcoco Ojo No estoy defendiendo Ni criticando nada Solamente estoy platicando Lo que ocurrió en esa época Pedro Ramírez Determinó que las primeras etapas De este aeropuerto Estarían listos Al finalizar el gobierno De López Portillo En 1982 Aunque sigue en debate Esto del aeropuerto Lo que se busca en realidad Es optimizar recursos Espacio aéreo seguro Y tráfico eficiente De naves y viajeros Entonces el proyecto Ciudad Futura Establece una forma De comunicación De la Ciudad de México Con el nuevo aeropuerto Aquí vemos un premio A la excelencia en diseño Que ganó Pedro Ramírez Y es que no solamente Participó en la construcción De inmuebles Sino también en el diseño De varios muebles Y elementos urbanos Aquí tenemos algunas mascadas La de Alcatraces Fue creada por Pedro Ramírez Y Silvia Pinal Aquí tenemos una fotografía De la actriz Silvia Pinal Con una dedicatoria Para Pedro Ramírez Aquí tenemos algunas maquetas Muy interesantes Esta es de las bancas Tú y yo Así como de bancas colectivas Esta es de mobiliario Residencial y urbano Y esta es de mobiliario Residencial Equipales y mesas Equipales tiene origen De dos palabras nahuatl Iqpalli Que significa asiento Iqquauikpalli Que significa águila Es decir El trono de los tlatoanis En estas gavetas Podemos ver croquis De varios diseños De equipales Podemos observar Que en los diseños De los equipales Pedro Ramírez Trato de plasmar Un poco de la cultura mexicana Que trascendió A nivel internacional Vemos como consideraba todo Modelos Formas La forma de sentarse De las personas Su fisionomía Su altura Hasta elementos Que nosotros Ni siquiera hubiéramos pensado Él los consideraba Cuando los diseñaba El trono de los tlatoanis Estos son carteles Que enfatizan Los retos Propuestas Y análisis De la problemática social Abordados en la campaña presidencial De José López Portillo Si el problema Somos todos La solución Somos todos Era el lema Que tenía la campaña De José López Portillo Además Todos sus elementos Utilizaban Símbolos De Quetzalcóatl Y algunas grecas Prehispánicas Que fueron propuestas En el diseño Por Pedro Ramírez Aquí tenemos Un pin Que manejaba el logo Con símbolos Mesoamericanos La firma Del candidato Fue transformada A una greca Que marcaba un nacionalismo Que caracterizó A su mandato El cual gobernó De 1976 A 1982 Además del diseño Además del diseño gráfico También se dedicó Al industrial Al textil Y al urbano Podemos ver Como participó En procesos democráticos Como el de López Portillo E incluso En el diseño De mascadas Para Silvia Pinal México Se identificaba Con la plata Incluso recordarán Que en la escuela Nos dicen Que es uno De los mayores Productores de plata Sin embargo Ramírez Se dio cuenta Que el cristal No había sido explotado Llevó a la transparencia De este material Y los vasos pulqueros Estilizados Con la planta De maguey Hasta Juan José Arreola Debido a sus trabajos Le cantó Un verso Llamado Por dádivas De cristales Realizó en vidrio Obras clásicas Como el torso De Venus Por esa razón Fue que Juan José Arreola Escribió esos versos Abrevó en artistas Como Abel Quesada Que ya vimos Que fue un artista De la caricatura Que creó Al personaje El tapado Era llamado así A quien era designado Por el presidente Como su candidato Antes de pasar Por las urnas También realizó Cranios de cristal Más adelante Veremos por qué También eternizó A luchador Daniel García Arteaga Mejor conocido Como el huracán Ramírez Este es el torso De Venus Del que les platicaba Este es el luchador Huracán Ramírez También estuvo presente En el diseño De diversas joyerías Realizó una réplica De la llave De la basílica De Santa María De Guadalupe Y recibió Reconocimiento Por estos trabajos También realizó Edificios a escala Y diseños Conmemorativos De las olimpiadas De 1968 Realizó menoras Calendabros De siete brazos De la cultura hebrea Y heleras Y más candelabros Aquí tenemos Algunos bocetos De sus diseños No es muy conocido Que Pedro Ramírez Expresó el beso De dos personas En distintos medios El trazo Seda Vidrio Y joyería Se cuenta Que su nieta Un día le preguntó ¿Por qué no se distinguen Bien al hombre Y a la mujer? Y él respondió Que el beso Es una muestra De cariño No de género Aquí tenemos Un boceto De la señalética De paseo De Toyocán En el Estado de México La historia De estos carteles Es interesante El 25 de diciembre De 1985 Carlos Perchez Y Ramón Sardina Eran estudiantes De veterinaria De la UNAM Que no se especializaban En robos Entre la una Y las cuatro De la mañana Se robaron 140 piezas De las salas Maya Oaxaca Y Mexica Del museo De antropología E historia A las ocho Se dieron cuenta Del hurto Pedro Ramírez Diseño los carteles Que otorgaban 50 millones De pesos Como recompensa Para encontrar Estas piezas El 12 de junio De 1989 Todos los periódicos Anunciaban La recuperación De estas piezas Aquí tenemos Aquí tenemos Bocetos De los señalamientos Del mobiliar urbano Del paseo Toyocán También tenemos Bocetos De los señalamientos Del hospital infantil De la institución Mexicana De asistencia A la niñez Hoy conocido Como div También se dedicó Al diseño Corporativo En el que creaba Los logos De distintas Empresas Muy reconocidas Una de ellas Fue Televisa En 1973 Fue que nació La televisora Emilia Azcárraga Le encargó Un logo a Ramírez El mensaje Que transmitiría Era que a través De la tecnología Satelital Y a través De corresponsales Las personas Verían al mundo Por medio De la televisión El color naranja Fue usado Ya que anteriormente Distinguió a la prensa Desde la contienda Preparatoria A los Juegos Olímpicos De 1968 Pero después Al logo Le quitaron las rayas Como señal De que la televisión Actual Ya no tiene Esas líneas Desde que Los Zompantlis Fueron descubiertos Han estado presentes En muchas partes En el Templo Mayor Y el cráneo Ha estado presente En muchas obras Como la Catrina De Posada O el mural Paseo de la Alameda De Diego Rivera Es un símbolo De identidad Ramírez También tomó El cráneo Y lo llevó Al dibujo Al estampa Al color Y al vidrio El Zompantli Que vimos Al inicio Del museo Se trata De una obra Que fue creada Por Ramírez Aquí tenemos También Algunos de los Muedes Que diseño Que vimos en el Templo Mayor El siempre Fue un hombre De equipo Aquí están Las palabras Que él siempre decía Aquí tenemos Una maqueta Y trazos Del proyecto No realizado Del museo De atletismo En Monaco En Monaco Este es otro proyecto De la Capilla De la Virgen De Guadalupe En el Vaticano El artista Ernesto Paulsen Diseño Un altar De plata El 12 de mayo De 1992 El Papa Juan Pablo II Dijo que esta capilla Era una prolongación Del Tepeyac En Roma Ya que María Es el símbolo De la estrella De evangelización Y de unidad Para todos los pueblos Aquí tenemos El mural De José Chávez Morado Colocado en la fachada Del pabellón de México En la exposición Internacional De Bruselas En 1958 El pabellón Se distinguió Con dos medallas De oro Seis de plata Y siete de bronce La idea Que tenía Ramírez Era reflejar Un mundo más humano El guión Museográfico De Fernando Gamboa Subraya a México Como un país moderno De cultura antigua Aquí tenemos Los planos De ensamble Del pabellón De México Ramírez Y Rafael Mijares Fueron condecorados Como caballeros De la orden De la corona Del rey Balduino Aquí tenemos Los planos De recepciones Del pabellón De México En la exposición Universal De Sevilla En 1992 Esa X Fue muy característica Del recinto Aquí se puede ver Como Ramírez Como Ramírez Realizó varias Correcciones Con lápiz De color La idea De este pabellón Era conmemorar Los 500 años Del encuentro De los dos mundos Debido a su simbolismo No fue demolido Y hoy en día Es sede De la empresa Nacional De electricidad De España Aquí tenemos Varios diseños Y razonamientos De la X Símbolo De la herencia Mesoamericana Reivindicado En el nombre De México El pabellón Estuvo decorado Con adornos Colgantes Que representaban La tradicional Piñata mexicana Aquí vemos Algunos de estos Adornos colgantes Y aquí tenemos Una banca Tú y yo Diseñada Por Pedro Ramírez La verdad No sé Si se podían Sentar ahí O no Pero pues Decidiendo Arriesgarme Debido a la X Que tiene ahí Me hace pensar Que también fue Utilizada En el pabellón De Sevilla Este es un textil A partir de un diseño De Ramírez Para la sala De México De la organización De las naciones unidas Para la alimentación Y agricultura En Roma Y este es un diseño Gráfico A partir de ese textil Para el salón De plenos En la sala México En el mismo sitio En estas gavetas Vamos a ver Algunas propuestas Y algunos proyectos A continuación Vamos a llegar Un apartado En donde vamos A tener Todas las aportaciones Que hizo Ramírez Para los Juegos Olímpicos De 1968 Que se realizaron Aquí en México La proyección Muestra un documental De los Juegos Olímpicos Esta es una fotografía Del gobernador Ronald Reagan Junto a la actriz Joan Valerie Tenemos un zapato Conmemorativo De los 19 Juegos Olímpicos De 1968 Y este es una orden olímpica Y la medalla olímpiar Otorgada al Museo Europeo Del año Que se la dieron Al Museo Olímpico De Suiza Que fue proyectado Por Pedro Ramírez Miembro del Comité Olímpico Internacional Este es un retrato Que Joan Valerie Le entregó A Pedro Ramírez Y la foto De Ronald Reagan Con ella Que vimos Se la tomaron Después de entregarle Este obsequio En 1969 Este es un conjunto De capa Vestido Blusa Y un pin Usada por edecanes Vamos a ver Las vestimentas Que se usaron En este evento Este es el vestido De gala y rebozo Que usaron Las edecanes Que acompañaron A los miembros Del Comité Olímpico Internacional Este también Es un traje Que se utilizó Con pantalón acampanado Blusa inspirada En un quex quemetl De los pueblos Originarios de México Las siguientes Son prendas De los portadores De la antorcha La blanca La utilizaron Los extranjeros Y la roja Los mexicanos Estos son vestidos Con imágenes De algunos deportes Que estuvieron A la venta En la Villa Olímpica Y en algunas tiendas Y en algunas tiendas Departamentales Ramírez puso atención Hasta en los más mínimos detalles Incluso de los souvenirs Oficiales Que se estuvieron vendiendo La avalancha La avalancha De artículos deportistas Rebasaron Los que hasta entonces Se habían producido En sedes olímpicas Había pines Pegatinas Bordados Lentes de sol Botellas de tequila Caballitos Que convivieron Con juguetes Artesanales En miniatura Y hasta Ceniceros portátiles Estos últimos Para que los fumadores No tiraran las colillas En los estadios O en las vías públicas Hubo modelos De papel maché De Rosario Arias Y Jorge Alberto Ochoa En las entradas De las competencias También hubo figuras De cerámica Pasta Y vidrio Para algunos otros deportes Como halterofilia Ciclismo Atletismo Entre otras Aquí también tenemos Banderillas Que eran venidas Como souvenirs De las diferentes competencias De los Juegos Olímpicos Y es que para quienes No se han dado cuenta México fue sede De los Juegos Olímpicos En 1968 Entonces el arquitecto Pedro Se encargó De realizar el diseño De muchos de los elementos Que se utilizaron La rama Que estamos viendo Es un cotino Es una rama de olivo Otorgada como premio A los ganadores En la antigüedad Era cortada De un árbol sagrado Cerca del templo de Zeus Con una hoz de oro Esta se trajo Desde Atenas En 1968 Que significa Victoria Esperanza y unidad Hoy a los ganadores Se les entrega Medallas de oro Estos son troqueles Para las medallas de oro Que se entregaron En el anverso Se muestra A la victoria Con una palma En la mano izquierda Y un cotino En la derecha El diseño Del florentino Casio Fue utilizado Desde los Juegos De Amsterdam En 1928 En el reverso Está el diseño De los mexicanos Se muestra Frente al estadio Olímpico Al campeón Alzado Por una multitud Estos son Los tarjetones De acceso Que se utilizaron Para entrar A las competencias Esta es la acreditación De Soumaya Domit Por parte De la comunidad Libanesa En México Para acceder A los eventos De Juegos Olímpicos Aquí tenemos Algunos boletos De cortesía Para poder acceder A algunos eventos Así como corbatas Que usaban Los edecanes En la siguiente gaveta Tenemos mapas De bolsillo Y un mapa Mantel Individual De la cafetería Del centro De prensa Que contenía Las rutas A las distintas Sedes En donde se realizaban Los eventos Olímpicos Aquí tenemos Más boletos Para las justas Deportivas La Ciudad de México Está a 2240 metros Sobre el nivel Del mar Lo que fue Un reto Para los deportistas Que se presentaron Este es un estandarte Conmemorativo Del Ávaro Patrio Para los Juegos Olímpicos De México 68 A la par De los souvenirs Oficiales Comerciantes Mexicanos Usaron su ingenio Y participaron En el evento Produciendo artículos En donde copiaron La identidad gráfica Algunos de ellos Se exhiben En algunos museos Como el museo Del juguete Antiguo mexicano Ramírez También diseño Inmobiliaria urbana Basada en juegos Infantiles De aliento deportivo Pero no se conservaron Estos Más que planos Que aún existen Va a ser interesante Ver que artículos Sacan los comerciantes Ahora que sea El mundial Aquí en México En 2026 Seguro esta escultura Se les hace familiar Está enfrente Del estadio Azteca Es llamada Sol Rojo Tiene 25.8 metros De altura Y fue diseñada Por Calder Es una estructura De acero Que fue fundida En el taller Manuel Montiel Blanco Fue un logro Artístico Ingenieril El círculo rojo Resplandece en el día En el amanecer Y en el atardecer Se oscurece Este es un ejercicio Plástico Que Calder Obsequió a Ramírez Aquí tenemos un álbum De fotografías Del homenaje A la juventud Es un espacio Es un espacio Que está entre El museo De antropología Y el actual Museo Tamayo Que se proyectó Como un espacio Urbano Que enalteciera Las juventudes Ahí habría fundición De obras Como el David De Miguel Ángel Ubicado en la actual Plaza de Río De Janeiro El resto de las esculturas Están en la avenida Álvaro Obregón De la colonia Doctores Sin embargo Han sido vandalizadas Esta es la entorcha De los Juegos Olímpicos Autografiada Por la atleta Enriqueta Basilio Ramírez definió Que sería la primera vez Que una mujer Encendiera el pebetero Olímpico El pebetero Es esa estructura En la cual Se enciende fuego En la inauguración Del evento Aquí tenemos Una declaración De Ramírez Sobre las instalaciones Olímpicas En la que aseguró Que estaría lista La infraestructura De los Juegos Además Condenó el uso De estimulantes Por atletas Y habló Del posible boicot De competidores Afrodescendientes Declaró Que los 500 millones De pesos Que costarían Los Juegos Serían una inversión Y no un gasto Esta es una carta En la que El presidente Del comité Olímpico Internacional Expresa molestia Por la decisión De Ramírez De dejar en la decisión Final de la película De los Juegos Olímpicos La denuncia De la segregación De afrodescendientes De Estados Unidos Aquí están unas cartas En donde Ramírez Clark Y Gómez Hablan de la controversia Por la protesta Del Black Power Que era un movimiento Que defendía A los afrodescendientes Esta es una carta De Adrián Lajous Director de Relaciones Públicas Del comité Organizador De los 19 Juegos Olímpicos Dirigida al presidente Del comité Sudafricano F. Brown Ramírez A propósito Tardó en contestar El cablegrama De la aceptación De la delegación Sudafricana Lo hizo de forma diplomática Diciendo que la decisión Dependía del comité Organizador Y no del comité Olímpico Internacional La respuesta Fue enviada Por correo Y la demora Hizo imposible Que el país Segregacionista Pudiera participar La foto La foto que vemos aquí Es de Tommy Smith Medalla de oro Y de John Carlos Medalla de bronce Mostrando saludo De Black Power En protesta Contra la segregación Afroamericana Segregación Quiere decir Separación Aquí tenemos Los símbolos De cada una De las disciplinas Que conformaron El evento Aquí hay diversidad Esos bocetos De la ceremonia De inauguración Y clausura Aquí vemos Una propuesta Del pebetero Olímpico Realizado por Artistas De Santa Clara Del Cobre En Michoacán En estas gavetas Tenemos bocetos De las sedes El velódromo El palacio De los deportes Centro olímpico Deportivo Mexicano Pista de canotaje En Xochimilco Pista de hielo Y de hockey Esgrima Esgrima 22 artistas Dieron cuenta De una ruta Que une Los ideales Más sensibles De la justa olímpica Crearon 17 esculturas Que representaban A los cinco continentes A lo largo De 17 kilómetros Que fueron colocadas Sobre el boulevard Adolfo López Mateos En el sur De la ciudad De México Cerca de Cuicuilco A esta ruta Se le conoce Como ruta De la amistad Cada escultura Buscaba convivir Con la piedra Volcánica De Xicle Celebrando que México Era anfitrión Del mundo Picasso Fue invitado A participar Pero declinó Samarash Presidente Del comité Olímpico Español Logró Que la antorcha Olímpica Que llevan Los competidores Que inicia En Olimpia Grecia Y que continúa Hacia Atenas Pasara por España Para después Dirigirse a la sede La ciudad De México También vemos Un cartelón De todos los eventos Que hubo Durante las olimpiadas Aquí vamos A estar viendo Bocetos Y fotografías De algunas De las esculturas Que hubo En la ruta De la amistad El encendido De la antorcha Olímpica Se da en Olimpia Porque ahí fue El nacimiento De los primeros Juegos Olímpicos En este año La antorcha Trató de seguir La ruta De Cristóbal Colón Cuando descubrió América Una vez que La llama Es encendida En Olimpia Comienza el recorrido La cual llevan Distintos deportistas En su mano Hasta que llega El pebetero De la sede Donde van a ser Los Juegos Olímpicos En el auditorio nacional Fueron puestas Las pruebas De gimnasia Para distinguir Que iban a ser ahí Ramírez puso Un Judas En la explanada Diseñado por Rosario Arias Y Jorge Luis Ochoa En la ruta De la amistad Ramírez Designó A Goeritz Coordinador Del encuentro Internacional Fue quien Distribuyó Las piezas Hoy La construcción Del segundo piso Y la urbanización Modificaron El proyecto Original Ramírez Dijo que La ruta Iniciara Y terminara Con esculturas Mexicanas Inició Ángela Gurria Con su escultura La señal En la glorieta De San Jerónimo Ramírez En todos los proyectos Hacía destacar La belleza Y universalidad De estas tierras Y el pasado Mesoamericano En cada uno De los proyectos Como el pabellón De México En Roma Y en Sevilla Reflejaba El sello Mesoamericano Aquí tenemos Una perspectiva Y la planta Arquitectónica Del centro Latinoamericano Y del Caribe En Kingston Jamaica Tenemos un alzado Un plano Y una construcción Del monumento A Fray Antón De Montesinos En República Dominicana Que fue misionero Defensor De los Taínos Y que creó La primera comunidad De hermanos protectores De Santo Domingo En República Dominicana Está a 15 metros Elevado De la avenida George Washington Ramírez Sumó al proyecto A Antonio Castellanos Y fue inaugurada En 1983 Este es un proyecto No realizado Del Museo De las Civilizaciones Negras En Senegal Leopold Sedar Alentó la creación De este museo En 1966 En los 70 Se intentó continuar Ya que se buscaba El reconocimiento De las culturas africanas Tanto local Como internacionalmente El arquitecto Hamadi Borounr Dijo que Una de las aportaciones De estas culturas Al mundo Fue el descubrimiento De la metalurgia En el año 2500 a.C. Pero Finalmente fue inaugurado El 6 de abril De 2018 Con otro diseño Este es el registro Que acredita Pedro Ramírez Como autor De la obra México 68 Primero Fue designado Presidente Del comité organizador De los Juegos Olímpicos El 16 de julio De 1966 Se sabía Que la imagen Llevaría a México A la vanguardia En el diseño Observó Las diferentes culturas Que había en el país Y retomó líneas Y coloridos huicholes Que surgen De las visualizaciones De los chamanes Que realizan El ritual Hikuri De los huixaricas El concepto inicial Lo desarrollaría En verano de 1966 Junto con Manuel Villazán Jefe del departamento Del diseño Y exposición Este es el diseño De contraportada De los boletines De los Juegos Olímpicos Se sumaron Más editores Y alumnos De la carrera De diseño De la universidad Iberoamericana También se unió A ver que están En la parte gráfica Algunos colaboradores Extranjeros Fueron Lance Wyman Y Peter Murdoch El 12 de julio De 1967 Se registró El proyecto Anteinda Autor La identidad De México 68 Se registró A nombre de Ramírez Ya que fue Cabeza del proyecto Que destacó Que unió Las raíces Mesoamericanas Con los aros De la justa Olímpica Aquí hay unas pelotas Decorativas Que se usaron En la inauguración Al final México Ocupó El lugar Número 15 En el medallero Ganó 3 de oro 3 de plata Y 3 de bronce 275 deportistas Participaron En 25 disciplinas Cuando se presentaron En la inauguración El abanderado Nacional Fue David Bárcena Que participó Además en Tokio 64 Múnich 72 Montreal 76 Y Moscú 80 El estadio De Seúl Fue inaugurado En 1952 Y se habilitó Para los Juegos Olímpicos De 1968 También para Las copas Del mundo De México 70 Y México 86 Esta es una fotografía De la inauguración De los Juegos Olímpicos Aquí tenemos Una maqueta Del templete De la inauguración Del evento Donde el presidente Del comité olímpico Internacional Avery Brundage Dio su discurso Aquí tenemos Fotografías De la antorcha Olímpica Aquí hay caricaturas Del evento Ya que fue El tema central En todos los medios De comunicación Aquí podemos ver La evolución Del trazo Del diseño De la paloma De los Juegos Olímpicos Y este Es el primer trazo Del logotipo De los Juegos Olímpicos Múnich Ciudad que seguía Para la justa Intentó adelantar Su sede Con la suma De voluntades Y Ramírez Como si fuera Director de orquesta En 27 meses Lograron Que el 12 de octubre Se inauguraran Los Juegos Olímpicos Los primeros De Latinoamérica Cada disciplina Requería instalaciones Específicas Que se concibieron En tiempo récord Desde una alberca Hasta la Villa Olímpica Por ejemplo Para optimizar tiempos El domo de cobre De Palacio de los Deportes Se construyó De forma independiente Y a la par Las estructuras Para las tribunas Fueron los primeros juegos Que tuvieron Un programa cultural Dando como resultado La ruta de la amistad Establecida como prueba Del entendimiento De todas las naciones Junto con el Black Power Y la astuce En diplomacia De Ramírez Para impedir La llegada De la delegación Sudafricana México 68 Recordado por Bios Records Como el de 400 metros El triple salto Y el salto De longitud De 8.9 metros De Bob Beamon También fue la primera vez Que una mujer Encendió el pebetero Enriqueta Basilio Además de palomas blancas Una fiesta de inauguración Y clausura Y la calidez De los mexicanos Que convirtieron Este evento En un mensaje de paz Fueron los últimos Juegos Olímpicos Sin patrocinadores Aquí tenemos El logotipo De los Juegos Olímpicos En el que Ramírez Hizo referencia Al arte huichol Las líneas paralelas Representan Pistas de atletismo Estas son algunas Mascadas Para los edecanes Estos son los Boletines oficiales Que hablaban De los preparativos De los Juegos Olímpicos Así como la historia De los deportes Y de la cultura En México Estos son los Esta es una maqueta Del arco del Museo Olímpico Del Comité Olímpico Internacional En Suiza El Comité Olímpico Internacional Y esta es una maqueta Y esta es la maqueta De la primera propuesta De las columnas Para la entrada Del Museo Olímpico Ahora vamos a continuar Con otros proyectos Esta es una propuesta Del diseño museográfico De las piezas centrales Del Museo de Antropología René De Jarnoncourt René De Jarnoncourt identidad de las culturas mesoamericanas y del norte. En el primer nivel está la realidad etnohistórica de México. Algunos montajes especiales hacían parecer que las piezas flotaban, otros más se exhibían junto a dioramas y maquetas que completaban la información. Investigadores de todo el país diseñaron las primeras soluciones museográficas hasta ahora inéditas del recinto. Aquí están apuntes de estos. En estas gavetas están todos los elementos que se consideraron, desde las bases hasta la iluminación. Una de las figuras más importantes del museo es el monolito de Claloc, el dios de la lluvia. La historiadora Eulalia Guzmán dice que, aunque fue puesta en el museo para que fuera conocida por todos, en realidad fue un despojo, ya que lo trajeron desde el sitio donde fue encontrado en Texcoco, el Estado de México, al museo. Debido a su tamaño, se tuvo que diseñar un plan con vehículos para traerlo. Esta es una maqueta de cómo trasladaron a Claloc, que fue hallado en el siglo XIX y permaneció muchos años en el pueblito donde lo encontraron, San Miguel Coatlin-Chan, hasta que en 1964 fue llevado al museo. Se dice que ese día, cuando llegó a la Ciudad de México, se soltó una intensa lluvia que inundó las calles. Este es el diseño de la celosia del museo, inspirada en las celosias de los conjuntos conventuales del Virreinato. Elige al aire como uno de los cuatro elementos del cosmos. En el vestíbulo del patio central, hay frases que resaltan las raíces de México. Jaime Torres Bodet, el filósofo Miguel León Portilla y el fray Gabriel Chávez, seleccionaron fragmentos del pensamiento mesoamericano, nahuay, maya, en textos como el Popol Vuh, cantos de Huajotzingo, entre otros. Aquí tenemos planos, alzado y croquis del Museo Nacional de Antropología, cuya construcción tardó 19 meses. La visita del secretario de Educación Pública Bodet, en el inicio de los trabajos de la cubierta del paraguas del museo. La escultura La Sombrilla es considerada como el soporte de una de las cubiertas colgantes más grandes del mundo. Mide 28.7 metros y 33 metros de pilotes, pesa más de 2.000 toneladas y en sus 3 metros de diámetro tiene 80 cables de acero. Los símbolos fueron diseñados por los hermanos Chávez Morado, representan la anhelada conciliación de culturas mesoamericanas con la occidental y la paz que seguirá la rosa de los vientos. El Museo Nacional de Antropología fue el primer museo de América que estuvo ubicado detrás del Palacio Nacional. Fue proyectado por Maximiliano de Habsburgo y modificado por Porfirio Díaz, pero rebasó sus límites, así que fue trasladado al bosque de Chapultepec, con un área de 45.000 metros cuadrados. El contraste entre la planta baja de las alas y la planta dedicada a la etnografía, se resolvió con la proporción similar a la del cuadrángulo de las monjas de Uxmal. El museo se enfoca en relacionar el presente con el patrimonio cultural arqueológico. En el discurso inaugural, que fue el 17 de septiembre de 1964, Ramírez dijo que el propósito del recinto es mostrarle al pueblo su pasado, para que aprenda de él y así poder forjar nuestro futuro en la inspiración que nos podría dar. Esta es una réplica del paraguas, hecha en cobre. Cuando el presidente Adolfo López Mateos visitó los trabajos, le solicitó a Ramírez que revistiera la columna de concreto que soportaba la techumbre. Cinco meses después de la inauguración, José Chávez diseñó, modeló y fundió la cubierta de bronce y la colocó en la escultura. El estadio Azteca fue otra de sus obras. El pasto sembrado desde la obra negra, para que agarrara bien, apenas si estuvo listo para la inauguración el 29 de mayo de 1966. Se usaron 100.000 toneladas de concreto y 8.000 de varilla. La longitud de las gradas es de 54.839 metros. Tenía 631 palcos, 9.819 plateas y tres niveles. El alumbrado se componía de 36 lámparas de xenón de 20 kilowatts. Su capacidad era de 87.000 espectadores. Hoy es el séptimo más grande del mundo. Su presupuesto original fue de 95 millones, pero fue rebasado. Cuando se inauguró, no tenía techumbre. La fábrica Galletas de México imprimió calendarios y afiches de la escultura Milagro del Tepeyac de Jorge González Camarena, que ya visitamos. Y con las ventas, juntaron los fondos suficientes para acabar la obra. Algunas estrellas que han estado ahí han sido Pelé, Maradona, Juan Gabriel, Luis Miguel, Elton John, Michael Jackson, U2, Paul McCartney, Gloria Estefan, entre otros. En 2026 será el primer recinto del mundo en recibir tres veces la Copa Mundial de Fútbol, pues ya fue usado en México 70 y México 86. La antigua Basílica de Guadalupe es una joya del barroco, pero era insuficiente para la gran cantidad de feligreses, además de su daño estructural. Para celebrar los 75 años de la coronación de la Virgen de Guadalupe, el 12 de octubre de 1970, Fray Gabriel Chávez colocó una gran carpa de plástico rosa. Ahí fue cuando surgió la necesidad de edificar una nueva. Ramírez y Fray Gabriel ya se conocían en 1968, pero con la construcción de la nueva Basílica se estrechó su amistad. Incorporaron al arquitecto José Luis Ben Giure. Se diseñó un espacio sin columnas para que no tuviera obstáculos visuales y el techo está inspirado en un manto mariano, por eso tiene esa forma. Para acercar a los fieles a la Virgen sin interrumpir misas, se creó un espacio para poder observarla debajo del altar con una ingeniosa banda continua que permite rezar el Padre Nuestro. Fue inaugurada el 12 de octubre de 1976. Este es el libro Los Agachados, otro fraude de la construcción de la Basílica, en el cual critica que Ramírez esté presente en todos los proyectos importantes de México. Esta es una invitación para Ramírez a la inauguración de la Basílica. El siguiente proyecto del que hablaremos será el Museo de Arte Moderno. Esta es una propuesta de la fachada de interiores de este museo. Como el Museo de Arte Moderno no tenía colecciones propias, abrió con dos salas, la primera dedicada a José María Velasco y la otra para enfatizar el arte que salió de la Revolución Mexicana. Se buscó a coleccionistas y la Galería Mirashi prestó pinturas de sus artistas representados, como Diego Rivera. Esas fotos son de las obras que estuvieron en la inauguración. La pintura que vimos en el vestíbulo de este museo, Peregrina Tlaxcalteca, de Diego Rivera, estuvo presente en la inauguración del recinto. Ahora ya sabemos por qué estaba el inicio del recorrido. Con este museo se buscó construir en el gobierno de Adolfo López Mateos un recinto en forma de escultura en el bosque de Chapultepec que reconociera la estética emanada de la Revolución Mexicana. Su antecedente fue el Museo Nacional de Artes Plásticas en el Palacio de Bellas Artes en 1947, creado por Carlos Chávez. En 1953, Carmen Barreda, directora del Salón de la Plástica Mexicana, integró un comité para crear un espacio moderno. Se usó la funcionalidad operativa de la Galería de Historia, creada cuatro años antes. Ahorita les vamos a explicar en qué consiste. Ramírez y Rafael Mijares integraron al proyecto a Carlos Casares. Abrió sus puertas el 20 de septiembre de 1964. Empleó materiales como vidrio y aluminio. Su funcionalidad, parecida a la Galería de Historia, consiste en cinco cúpulas de poliéster reforzadas con fibra de vidrio, que cubren las alas y presentan iluminación natural. La más grande está en el vestíbulo central y protege la escalera de mármol. El proyecto paisajista estuvo a cargo del japonés Tatsugoro Matsumoto, que fue el que introdujo las jacarandas aquí en México. Juan Siles diseñó los jardines y los alrededores en los 80s. Cuando ya tenía una colección propia, Ramírez y Javier Ramírez trabajaron en una propuesta de ampliación, modificación y corrección. Sin embargo, a pesar de que se cuentan con los planos, el proyecto hoy en día sigue inconcluso. Las cúpulas dejan pasar la luz natural. Las usaron en la Galería de Historia y en el Museo de Arte Moderno para dar solución a la iluminación. Fueron usadas para aminorar costos y restar peso a la edificación. Ramírez se caracterizaba porque siempre contrataba a arquitectos, ingenieros y trabajadores que siempre formaban parte de su equipo. Aquí hay una maqueta de un detalle del relieve Crisol de Cultura, de la puerta de la Galería de Historia. Ya visitaremos ese museo. Ahora vamos a hablar del Museo Amparo. En 1642, el obispo Juan de Palafox solicitó que los enfermos de este sitio se fueran a otro espacio y el colegio de niñas fue instalado ahí. En 1871, Vicente Espinosa convirtió una parte del recinto en su casa. Su nieto Manuel fundó el Centro Cultural y el conjunto fue adaptado por Ramírez, quien diseñó un zompantle contemporáneo para unir las etapas de la historia de México. Esta es la lista de los costos del Museo Amparo, presentada por Marco Antonio Garduño. Aquí tenemos el Museo Tecpan, con acceso a la antigua sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Me enteré de este museo gracias a esta exposición. Ramírez y Rafael Mijares integraron el sitio arqueológico de Tlatelolco, la virreinal parroquia de Santiago Apóstol y la moderna torre de Tlatelolco en un espacio, formando la Plaza de las Tres Culturas. La antigua sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores también fue proyectada y funcionó hasta el 2005. En 2007, la UNAM empezó a administrar la torre y la convirtió en el Centro Cultural Tlatelolco. Ahora vamos a ver la historia del Museo de la Ciudad de México. Originalmente era el Palacio de los Condes de Calimaya y fue rehabilitada por Ramírez, que le propuso al presidente López Mateos en 1960 que se convirtiera en el Museo de la Ciudad, así como en la Plaza Primo Verdad. Después, se complementó con la Biblioteca Jaime Torres Bodet, que tiene el mayor acervo de la capital, con 1.590 volúmenes, que son desde el siglo XVIII al siglo XX. Después, la familia Ramírez Vázquez donó una colección de estampas fotográficas. El 6 de agosto de 2014, se integraría a la librería Guillermo Tobar de Teresa, perteneciente al Fondo de Cultura Económica. Este es un diseño y croquis de la Galería de Historia, Museo del Caracol. ¡Gracias! 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 Entre 1974 y 1981, a instancias de la reforma política del presidente López Portillo, sobre las vías del ferrocarril, en la avenida Congreso de la Unión, número 66, se construyó un edificio de tesontle, cantera y bronce, que matéricamente representaba los colores de la bandera. En su centro, José Chávez Morado proyectó el muralismo político y el escudo nacional, diseñado por Francisco Eppens. Ocupa 150.000 metros cuadrados. En su interior, arriba del pleno, hay un candil suspendido 25 metros de altura. Fue hecho de acrílico, por lo que su peso es solo de 19 kilogramos, sin embargo fue retirado recientemente. Cuando López Mateos era secretario de Trabajo, Ramírez dijo que su sueño era hacer un gran museo. Por eso fue que construyó grandes museos, como los que hemos visto. También proyectó el Museo Fronterizo de Matamoros, Museo de la Cultura Teotihuacana, Museo del Templo Mayor, Museo de los Presidentes Coahuilenses, entre otros. Además declaró que no es un mérito personal, sino de todas las generaciones que lo ayudaron a crecer y que lo siguen formando. Durante el gobierno de López Mateos, se trató de resaltar el nacionalismo y se impulsó la creación de museos como el que ya vimos de Antropología, el Museo de Anahuacali, Museo de Historia Natural, Museo Nacional del Virreinato, así como los que hemos mencionado, entre otros. El hallazgo de la diosa lunar Coyolxauqui, el 28 de febrero de 1978, originó profundas relecturas de nuestra historia. Desentrañar nuestro pasado, especialmente de la cultura mexica, fue lo que dio origen al Museo del Templo Mayor, en el corazón de la Ciudad de México, que fue edificado en los restos del Templo Dual Cláloc Huitzilopochtli. Sin embargo, no fue la primera zona arqueológica, la primera que se recuperó y que fue abierta al público fue Teotihuacán. En 1910 se proyectó que fuera el primer museo de sitio en México, que también fue diseñado por Ramírez. Conjunto Mexicana, fue un edificio inspirado en una torre de control aéreo, con 32 pisos, fue el tercer más alto de la Ciudad de México. Tiene 18 elevadores y fue construido bajo estrictas normas de seguridad sísmica. Hoy es ocupado por la aseguradora AXA, anteriormente en ese sitio estaba Mexicana, una aerolínea que desapareció hace tiempo. Este es un dibujo arquitectónico de Monterrey, para el desarrollo del plan de su modernización. Estos son los planos del Club de Fútbol América, que fue fundado el 12 de octubre de 1916, en la ex hacienda de Coapa. Tiene 70 mil metros cuadrados, Ramírez siempre se interesó en la formación integral del humano, por eso participó en proyectos relacionados al deporte, como la Ciudad Deportiva en Puebla. Este es el proyecto de rehabilitación y ampliación del Conservatorio Nacional de Música, ubicado en Polanco. Fue construido en 1946 por Mario Pani. En 1991, Ramírez emprendió este proyecto para formar a generaciones de músicos. Este es el plano del Jardín López Mateos, que fue el espacio donde se conocían los proyectos que este expresidente realizaba, como el de los libros de texto gratuitos. Está ubicado en Ciudad López Mateos, en Atizapán de Zaragoza, el Estado de México. Este es el proyecto del Canal de Santa Lucía, en Monterrey, realizado en 1990, pero fue suspendido y se retomó años después. Aquí tenemos una traza urbana de la Plaza del Carmen, en el barrio de San Ángel, para abrir Avenida Revolución y comunicarla hacia Ciudad Universitaria, de la UNAM. Los vecinos se oponían a esto e incluso buscaban que Ramírez fuera encarcelado, pero gracias al apoyo de Salvador Novo, se logró el proyecto. Esta fuente, El Morro, está ubicada en Acapulco, que era una atracción turística en los 80's. Aquí tenemos a Ramírez como coordinador de obras públicas. Aquí está una casa presidencial en San José, Costa Rica. Aquí hay otra casa privada, en este caso del matrimonio Annenberg, en California, Estados Unidos. Este matrimonio contactó a Ramírez después de ver el techo del Museo de Antropología y pidió hacer una réplica en su casa. Es de las pocas casas habitación que hizo. En estos últimos proyectos, hemos visto que el análisis de la vida urbana y descentralización integraron el carácter de hacer de forma disciplinada proyectos funcionales. Entonces, se tenía que buscar una distribución de espacios, reacomodo de calles, ubicación de servicios y resolución de problemáticas de vivienda digna. En 1958, la calle Madero de la Ciudad de México la propuso como peatonal, por eso hoy en día podemos caminar a través de ella sin que circulen vehículos. También por eso construyó edificios como el Conjunto Mexicana y las casas privadas que mencionamos. Esta es la cruz de evangelización, bendecida por el Papa Juan Pablo II con motivo del Sinodo de los Obispos de América. Este es un monumento conmemorativo para la cripta de la familia Ramírez Vázquez en el Panteón Español. Este es el proyecto de la Cruz Mariano en Colima, que fue hecho para sustituir la cruz actual, que protege a pescadores y navegantes. También se contemplaba un teleférico, pero al final de cuentas no se hizo. Este es el anteproyecto del Pórtico del Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, en Portugal. Ramírez también concibió templos que le dieran cobijo a la fe. Además de la Basílica, hizo espacios como la Catedral de Cristo Rey en Acapulco y la Basílica de Guadalupe en Monterrey, entre otros. En la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en Michoacán, puso vitrales para iluminar de forma especial a las bancas. Y también se involucró en mercados, ya lo veremos. Esta es una perspectiva del Centro Educativo, actual escuela primaria 7 de julio. Este plano es del Mercado de Lagunilla y la Plaza Comunfort. Este hospital tenía zona de lactancia, cunero, médico, consultorio, una zona para transfusiones de sangre, sala de espera y patio de juegos. Este plano es del Mercado de Anáhuac. Se dice que a un costado, donde había hornos de tabique, atraparon al Tigre de Santa Julia. Se divide en dos secciones, una de ropa y otra de alimentos, en donde están las tradicionales ventas de carnitas. Muy cerca está el tianguis de herramientas, libros y artículos de segunda mano. De hecho, este fue uno de los mercados más completos que proyectó Ramírez. Aquí tenemos más planos del Mercado de la Lagunilla. Otro mercado fue el de Sonora. Está ubicado en la Ciudad de México, en la avenida Fraiser Bando Teresa de Mier. Fue inaugurado el 23 de septiembre de 1957, tiene 10.000 metros cuadrados y formó parte del proyecto de ampliación del Mercado de la Merced. Desde su inauguración, han vendido principalmente plantas medicinales y ha funcionado como centro de curanderos espirituales. El 4 de noviembre de 2021 hubo un incendio, pero hoy en día sigue funcionando. Otro mercado fue el de Coyoacán. En todos los mercados tenía por objetivo que fueran construidos cerca de las escuelas, para que los vendedores ahí inscribieran a sus hijos. También se tenían contemplados algunos tianguis dominicales, guarderías, duchas y consultorios. Este tenía tres columnas y techos altos para la entrada de luz, así como ventilación natural. Fue inspirado en lonas tradicionales que usan los mercados ambulantes. Los mercados son espacios de reunión e intercambio. Entre 1952 y 1964, el regente de la antigua Ciudad de México, Ernesto Uruchurtu, propuso un programa de construcción de nuevos y funcionales edificios con todos los adelantos modernos. Y en tres años, de 1954 a 1957, Ramírez proyectó 18 mercados. Los mercados contaban con un área de abastecimiento, puestos, áreas de ventilación, tinacos, lavaderos, refrigeración a base de hielos, servicios administrativos, áreas para los hijos de los trabajadores, que contenían los servicios que ya habíamos dicho, como los hospitales, las guarderías, patios de recreación, centros de salud, primarias y secundarias, y además espacios para organizar tianguis semanales. Este es el trazo de las columnas para la fachada de la Casa de las Bombas de la Ciudad de México. Una antigua planta de bombeo en el acueducto de Xochimilco surtía agua a la ciudad. Cuando construyeron circuito bicentenario, solo quedó la fachada, que se transportó en los 70 al bosque de Tlalpan. Y aquí está el anteproyecto para integrar esta fachada a la Casa de Cultura de Tlalpan en 1985. Fue inaugurada en noviembre de 1988. Este es el anteproyecto, fachada y cortes del Instituto de Estudios y Documentos Históricos, que está anexo a la Universidad del Claustro de Sor Juana. Este espacio surgió en 1585, que fue convertido en centro educativo en 1979. Fue el detonante para la conservación y rescate del centro histórico. Ramírez siempre apoyó incrementar y reestructurar infraestructura para la cultura. Este es un estadio de la Universidad de las Américas, en Cholula, proyectada en 1965. Tenía una capacidad para 15.000 personas y se usó como antecedente el Palacio de los Deportes. Sin embargo, la Fundación Jenkins no ha podido apoyar más este proyecto. Aquí tenemos una perspectiva de la nueva Universidad Marista. Este es un análisis y viabilidad de Ciudad Universitaria del Noroeste. Hoy, Universidad Autónoma de Nuevo León fue fundada en 1933 y López Mateos invitó a Ramírez a darle nuevos edificios a la actual. Aquí tenemos la UAM Xochimilco. Ramón Villarreal invitó a Ramírez a crear una unidad de esta universidad en Xochimilco. Observamos que Pedro Ramírez también estuvo involucrado en proyectos de universidades. Hoy en día, cada vez es más difícil que arquitectos o ingenieros realicen cálculos, trazos y alzados sin programas de cómputo. Antes todo era a mano. Aquí tenemos una vista de la plaza del Centro Escolar de la Villa de Ayala, con la Escuela Primaria Dr. Jaime Torres Bodet. Aquí tenemos un plano de la Casa de Hogar para Niñas, Graciela Subirán Villarreal. Este es un plano del Auditorio Nacional. ¿Cómo surgió? El presidente Miguel Alemán le encargó a Hugo Díaz un espacio en Polanco dedicado a eventos secuestres. Pero el presidente Ruiz Cortines ordenó que el recinto se convirtiera en un auditorio municipal. En 1955, Ramírez lo habilitó como preparativo de los Juegos Panamericanos, convirtiéndolo en el foro más importante de Latinoamérica. En 1981, fue remodelado por Abraham Sabludowsky y Teodoro González de León. Y este es un plano del actual Auditorio Nacional. La construcción de Seú posibilitó la opción de ocupar terrenos adyacentes. A comienzos de los 70's, Ramírez proyectó uno de los primeros hospitales dedicados a la niñez en América Latina. Fue inaugurado en noviembre de 1970. A un costado, se construyó la Casa de Niñas que habíamos mencionado anteriormente. También se ocupó de su funcionamiento integral. Diseñó uniformes de enfermeras con códigos de colores correspondientes al piso en el que trabajaban para que fuera fácil identificarlas. Con todos estos proyectos, Ramírez buscaba transformar la identidad de la revolución armada en una revolución social. Por eso, realizó proyectos en escuelas, mercados, plazas públicas y templos. La arquitectura, más que una vocación, responde a las problemáticas sociales recurriendo a soluciones prácticas apoyadas en estudios interdisciplinarios. La historia, sociología, diseño y urbanismo se conjuntaron para mejorar la calidad de vida de las personas. Y con esto concluimos la primer sala del museo. Imagínense, todavía nos faltan otras cuatro salas. Pero no se preocupen, desde mi punto de vista, esta sala es la más grande de todo el museo. Las otras están más pequeñas. Pero las veremos en otro video. Entonces, mientras tanto, yo me despido. Y no olviden ver la segunda parte para ver el resto de las salas. ¡Gracias!